La operación Paso del Estrecho ha vivido este fin de semana uno de sus momentos culminantes en este año 2018, el fin de semana de mayor actividad en el puerto de Algeciras en el que las navieras han estado navegando día y noche para intentar trasladar a los miles de pasajeros que llegaban al puerto de Algeciras y también al puerto de Tarifa. La naviera FRS ha mantenido su efectividad operativa en la zona del Estrecho de Gibraltar. Pues hasta ahora todo fenomenal, la verdad es que llevamos unos fines de semana con un tráfico que no es demasiado alto, salvo el fin de semana pasado y este en concreto, que se esperaba que fuera menos alto que el fin de semana pasado, pero está siendo un poco más alto y hasta ahora todo está desarrollando con normalidad, sin retrasos y llenando los barcos tanto por aquí como por otras líneas nuevas que hemos incorporado recientemente. Y es que el pasado 7 de julio la naviera FRS comenzó a operar la línea que une Huelva con las Islas Canarias. Cuatro días después, el 11 de julio, la naviera también comenzaba a operar la línea que une los puertos entre Melilla y Motril. Pues bien, ha sido una transición suave desde que la cogimos, la vez que hemos respetado la estructura que tenía el anterior operador, incluso en algún momento el personal en algún puerto como puede ser el de Melilla o el de Huelva, entonces la transición no ha sido muy traumática teniendo en cuenta las fechas en las que nos incorporábamos nosotros en la línea y todo se está desarrollando con un poco de normalidad. La naviera FRS juega un papel fundamental en el plan de flota de la operación paso del Estrecho. Para ello se refuerza en cuanto al personal que habitualmente cubre la línea del Estrecho en esta naviera, con un total de unas 150 personas que forman parte tanto de la plantilla de flota como de tierra de cara a estos días comprendidos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. La parte española del Estrecho y posteriormente ya hemos empezado a incorporarse personal en la parte de Ceuta, Tange Ciudad y Tangemed y bueno, incorporarse de plantilla tanto en los puertos como en tripulación, así como vigilantes de seguridad a bordo para que no haya ningún tipo de incidente. Una de las grandes novedades de la operación paso del Estrecho de este año ha sido el intercambio de billetes, un sistema que ha puesto en marcha la autoridad portuaria en tiempo récord y que ha sido valorado de forma muy positiva tanto por la institución como por las propias navieras. Bueno, sí, la autoridad portuaria de la Bahía de Arrecina ha establecido dos novedades, la principal de ellas es el billete de intercambio. Se está dando un billete de intercambio que es propiedad de la autoridad portuaria y ese sistema de intercambio, un sistema de gestión, está facilitando que sostenice mucho más la zona Schengen que llevamos en el puerto con lo que permite una mayor también agilidad y fluidez en el barque de vehículos o los buques en espera de ese número de vehículos. La verdad es que era un proyecto muy ambicioso en cuanto al proyecto en sí, a los plazos con los que contábamos, pero ha funcionado de maravilla, nos ha dado mucha flexibilidad y ha superado las expectativas. La verdad es que ha funcionado realmente bien. Aprovecho para felicitar a la autoridad portuaria por haberlo desarrollado tan bien como lo ha hecho y por habernos brindado la posibilidad de prestar este servicio tan bueno que hemos podido prestar toda la naviera. Un imperativo de este tipo nunca puede estar exento de novedades, de anécdotas y de curiosidades. Esto cada año es un poco distinto y cada año hay alguna que otra que contar, ya los que llevamos algún que otro año por aquí ya tenemos alguna que otra anécdota y este año hay una que me ha marcado un poco porque era una familia que trataba de embarcar, embarcaba con nuestro barco y cuando estaba a bordo del barco pues se dieron cuenta que un niño suyo no iba con ella. Entonces se dirigieron al oficial del barco diciendo que no tenían al niño, que no sabían si se habían dejado en Algeciras o se habían dejado en Estepona que fue su última parada, con lo cual no se bajaron en el puerto de Tangerner, se dieron la vuelta y se pusieron a buscar al niño donde creían que lo habían perdido. Y finalmente embarcaron al día siguiente ya con el niño que estaba en Estepona, era un niño de siete o ocho años, estaban perfectamente con condiciones y embarcaron al día siguiente sin ningún tipo de problema. Todo quedó, por tanto, en una anécdota. Lo que sí va a quedar para la historia es el buen trabajo realizado y la satisfacción de haber cumplido con una operación Paso del Estrecho Más en este año 2018. Primando el buen servicio, la limpieza a bordo, la puntualidad, el buen precio y estamos aquí para que lo que necesitéis de los pasajeros.